¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saltando todo el rato pelándotela todo y al final acabas ganando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay quien me gana! ¡A ver si le encuentro a quien da... ¡Toma! ¡Dios mío! ¿Pero que esto qué es? ¡Que estoy ganando todo, chavales! ¡Madre mía, tío! ¡Venga, horse race! ¡Ostras! Aquí no, aquí sí que voy a perder. En la horse race siempre acabo perdiendo. No le voy a dar a shift porque siempre me pasa que le doy a shift y la liamos parda. Y nada, aquí lo que me dijo Exo es que hay que darle todo el rato al espacio. Pero yo lo que hago es mantener el espacio hasta que se cargue la barra llena. Hasta que más o menos así un periodo, como estáis viendo ahí, se va cargando, se pone en amarillo. Y entonces parece que voy más rápido. No lo sé. No lo sé, la verdad. Yo voy haciendo esto y me va funcionando. Así que, pues nada, pues aquí. Pues aquí, el primero. Esto me recuerda mucho a lo del Mario Kart, a la senda esta arcoiris, que molaba tanto. Que siempre acabamos cayendo, ¿no? Sí, Dios mío, yo no quiero caerme aquí con el caballo. Por favor, que voy primero. Pero voy primero, o sea, la gente es mala o qué pasa. Me ha tocado un equipo de bancos. Es un equipo, un grupico de bancos. Me ha tocado, me he metido la partida más fácil de todas o qué pasa. Porque yo de aquí, yo cada vez que hago directo con Exo, me pongo a jugar con Exo. Exo va primero y le cuesta ganar. A mí no me está costando ganar. ¿Qué quieres que te diga? Eso es porque la gente no sabe jugar bien. Así que nada, mira, que he quedado primero otra vez. ¿Pero esto qué es? Madre del amor hermoso, por Dios. O sea, es que no puede ser, tío. O sea, es increíble esto. O sea, es que no me lo creo, no me lo puedo creer. Estoy on fire. Y ahora el spliff aquí. El spliff involuntario. Tengo que spliffear a la gente con esto. Lo que pasa es que yo tengo miedo. No quiero que me tiren ninguno. Y voy a ver si tiro yo a la peña, pero va a ser complicado. A ver, colega, coleguita, ¿te puedes caer o no? No te vas a caer, vale, no. Lo que no me gusta de esto es que el suelo se va cayendo. Entonces me puede trolear. ¡Dios, que se me ha petado esto! No, por favor, Dios. Madre mía, que no me tires boligas de nieve. Dejarme en paz. Dejarme en paz. Dejarme en paz, madafacas. Yo necesito... ¡No me tires, lanché! ¡Que no me quites el suelo! Me cago en tu padre. Yo quiero un poquito de bolas de nieve para pasar aquí ahora a este, por ejemplo, y hacerle... ¡Pa, pa, 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 caete! ¡Toma! ¡Me he cargado a uno! ¡No! Que vuelva atrás en el tiempo, tío. No quiero volver atrás en el tiempo, por favor. No quiero volver atrás en el tiempo. Solo quiero matar a los madafacas estos. Venga, va. Voy a recolectar bolitas de nieve. ¡Gege, gege, 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 gege! Espero que no me tire nadie, por aquí, por detrás. Que lo estoy viendo al madafaca este, por ejemplo. Venga, va. Venga, va. Sin, sin ninguna, sin, o sea, sin rencor acumulado, ¿eh? Sin rencor acumulado, que yo ahora mismo aquí te quiero ganar. Es que quiero ganar a todo el mundo, porque estoy on fire y no puedo acabar ya con mi racha de victorias. Así que esto, esto, esto me tiene tenso. ¡La cosa está tensa! ¡No, venga! Vamos a dejar de las cosas que si no las liamos, acabo liándola y como que... Oye, por favor, os podéis caer, se ha caído ahí uno. Genial, genial, genial. ¡Ay, ay, ay, que casi te quito el suelo! ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! Cuando se queden pocos bloques os vais a cagar, ¿eh? Porque me voy a poder hacer par... No, en verdad no. En verdad me voy a auto-spliffear, ya veréis. Quedamos cinco. Madre mía, que quedamos cinco y la cosa está dura. No tiene ningún sentido lo que acabo de decir, por favor. No, 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 no. Era broma, chicos. No, haced... Haced como si no hubierais escuchado nada, porque... Dios, esto está durando mucho, ¿eh? Esto está durando demasiado. Esto está durando demasiado. Venga, a ver si viene el colegio que no van a venir por aquí nunca en la vida. Pues nada, hasta que al final quede solo el medio. ¡Oh! ¡O yo me caiga al vacío! ¡Dios! ¿Habéis visto eso, tío? Que me he vuelto atrás en el tiempo y quedo... No sé cómo quedamos, quedamos todos primeros, porque vamos... El juego se ha cansado ya de tanta... De tanta... ¡Oh! ¡Rainbow Jump! Esto es complicado. Si... Si hay alguien que sepa hacerlo bien. Y yo como no sé... No sé si... No sé si va a ver hacerlo bien. Vale. El Jump este va... Es complicado porque llega un momento en el que... O sea, tienes que hacer doble salto. Y... Si no lo haces, te caes. Y nada, aquí estamos. Aquí estamos, por favor. Que quiero quedar... ¡No! ¡No puede ser, tío! Estaba... ¿Por qué me he caído ahí? Si lo difícil venía más adelante. Creo que ya acaba uno. Me cago en su padre. O sea, ¿cómo me puedo caer aquí, tío? Si será facilísimo. ¡Mamá! ¿Por qué soy tan malo? En fin, pues nada. Pues aquí el Jump TNT. A ver, esto es como la patata caliente. Bueno, sí. Es como que te toca hacer el TNT correr. Y por ejemplo, a ese le ha tocado. Yo me pongo en la esquina. Y a mí... ¡No, no, no, no! Me pongo en la esquina y me vienen todos a por mí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, madafaka. Lo siento, pero no. Sí, hombre. Me pongo en la esquina y vienen a por mí. Pues no. Yo me... ¿Ves? O sea, hola. Pues hasta luego. No me... No me... Que te quete, ¿eh? ¡No me... ¡No me... Que te quete! ¡No me... ¡No me... ¡Que te quete! ¡Ah! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No me toques! ¡Toma! ¡Ha petado! ¡Ha petado el colega! Menos mal, Dios. Lo estáis viendo, ¿no? Que estaba viniendo por mí ahí como un madafaka. Dios, si se va halagado. Y no se sabe para dónde va. Me está dando miedo. ¿Por qué estáis petado? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Menos mal que se muere aquí la peña. Dios, si no me ha tocado otra vez el TNT. ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Que no! ¡Que vayas a por otro! ¡No! ¡Va por otro! ¡Va por otro! ¡No, no, 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 no! ¡Te estoy dando! ¡Te estoy dando! ¿Por qué va a ser esto, tío? Si le estaba dando. Bueno, pues nada. Reto alerta. A ver qué es esto. ¡Ah! Esto es que se va cayendo el suelecito. El suelecito se va cayendo poquito a poquito. Así que pues nada. Se va poniendo de otro color. Yo me voy a quedar... Mi técnica es esta. Esta es mi técnica. Y poco a poco... Lo que no sé es por qué se queda esto de color. Normalmente esto antes cuando lo pisaba no pasaba nada No sé, bueno, pues en fin, ya está Mi técnica ahí del principio está bien, pero luego ya No tiene ningún sentido, así que nada, me quedo aquí Como veis, mira, si esto se queda Todo el rato amarillo, no pasa nada Pero si convierte en naranja poco a poco, si convierte en rojo Poco a poco, ¡ay, ay, ay! Amarillo, naranja Rojo y Naranja, ¡ay, ay, ay! ¡Ay, la técnica no funciona! ¡La técnica no funciona! ¡Ay, Dios mío! ¡Que me estoy cayendo! Me estoy quedando sin suelo, ¿eh? Me estoy quedando sin suelo con la tontería, Dios mío Esto es complicado, ¡no! No puede ser, tío Soy retrasado ¡No! ¡He quedado cuarto! ¡Casi hago Podio y todo Me cago en su padre, tío Bueno, potion troll, ¡oh! Esto sé lo que es Esto está chuli también, esto está muy chuli Esto está muy chuli, es muy troll, pero está En plan, ya lo vais a ver, van cayendo Pociones del cío, o sea, el señor de la droja El señor de la droja te va tirando Pociones y tienes que cogerla Y bebértela, porque si no, te vas a morir Venga, va, luego te van poniendo Como en plan ¿Cómo se dice? Lo de Para ir más lector, no sé cómo se Point, no sé qué, no sé cómo se dice Pero bueno, en fin Que yo, yo, esto, en esto soy un poquito malo Porque hay que ir a por las pociones Aunque hay que tomarse dronja, sí, lo sé Y me diréis, mago, pero si tú eres muy bueno tomando dronja Si tú eres el señor de la droja, no, el señor de la droja Está ahí en el cielo y me manda cosas así ¡Venga! ¡Que eso es pa' mí! ¡No me lo robes! ¡Que iba a morir! Es que vamos a morir todos, tío, vamos a morir todos Es que esto no sé cómo, no sé qué hacer con mi vida, tío Déjame pa' de aquí, tengo un sub, no, no, por favor Y yo solo quiero tomarme la dronja, tío Yo solo quiero tomarme la dronja, ¿no lo entendéis? No necesito dronja para vivir Mira, Super Mario hay que dronjao, tío No necesito dronja Dame dronja, por favor Que no, 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 no Sí, la dronja, la dronja Dronja pa' mí Dronja pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Pa' mí, déjame Déjame que me muero Que me muero, que me muero Que nos vamos a morir todos Que nos vamos a morir todos Venga, va, poción, poción por aquí Tómatela, gordo Tómatela, tómatela que te mueres Es que se muere, tío Es retrasar el muñeco No se la toma Le estoy dando click derecho Y no se la toma, tío Pues nada, quedo quinto Pues nada, pues aquí Quedando quinto Ay, oh Esto creo que va a ser lo último Y ya nos vamos a ir Porque, Dios mío Hay que tirarle a la ovejita Esto, esto, esto está chulo Porque si le doy a la ovejita negra Me quitan todos los puntos Pero si le doy No me, no me quitéis La oveja gris te quita puntos No, me da un puño de puntos Vale, perfecto Yo voy a intentar Tirarle a todas las ovejas Que posibles Mira la azulita La azulita La verdecita Aquí la otra Esta también Venga, que se note Que se note que soy un pro Aquí disparando Hombre, por favor Hombre, que tengo que Que se note Me cago en su padre Que soy más malo aquí Que cuando caen A ver, cuando estamos en el suelo Pues vale, se me da bien Pero cuando están así bajando No calculo bien las distancias Estoy haciendo así No, la ovejita Sí, la ovejita gris, sí La ovejita gris da cositas La ovejita mora no lo sé La azul tampoco Aquí la, esa Pero si le he dado ¡Madafaka! ¡Madafaka! Ah, no, que no me puedo mover Perdón, perdón, perdón Ya, ya, ya Dejo de buguearlo Venga, va Que es que no vi ni primero, tío Esto va a ser imposible ganarlo Pero por favor Acabar con mi sufrimiento ya Yo quiero ganar No, tío Es que he quedado quinto otra vez Si solo quedo quinto Pues nada Aquí un colega va chetado Pues aquí Ay, bueno, no La última va a ser esta Que se me ha dejado mal sabor de boca Yo quiero Quiero yo que sé Ostras, esto es lo de las sillas Esto va a ser súper gracioso Aquí pone musiquita Pone musiquita Bien, bien Y entonces cuando se para la música Salen aquí minecart Si tienes que montarte ¡Toma! ¡Toma! ¿Ahora qué pasa, eh? ¿Ahora qué nos pasa, chavales? Que me voy a montar una silla Y vosotros no Bueno, y como veis Los que no se monten Pues son eliminados Así que venga A ver dónde tocan las sillas A ver las sillas Las sillas Las sillas Las sillas Las sillas Las sillas ¡No, no, no, no! Esto es para mí Esto es para mí Para que lo mine Y te enamores ¡Toma! Han eliminado cinco Venga, va Por el culito de la... ¡Coge! No, venga, va En serio A ver qué A ver qué puedo tocar No Esto es para mí Esto también es para mí Para que lo mides Y te enamores Para que tu familia No me guarde Recores No sé ni lo que digo Ya vamos Que quedamos seis Es que voy a quedar quinto otra vez Estoy viendo que me van a eliminar otra vez No, 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 tío En serio, tío En serio ¡En serio! ¡Tan lejos todas de mí! ¡No! Bueno, pues nada, chicos Espero os haya gustado mucho Estas partiditas Ya sabéis que si queréis más Pues tenemos que conseguir Cuatro mil likes Y... Pues nos vemos en la próxima ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!